documento que firmó AMLO para reelegirse no existe revela el INAI eh la oficina de la presidencia aseguró no encontrar el documento firmado se les perdió eh por López Obrador eh aquella mañana del diecinueve de marzo en la conferencia matutina donde dijo que pues no se iba a reelegir y lo puso por escrito de acuerdo a reforma el periódico reforma el INAI ordenó a la presidencia de la república entregar una copia certificada del documento en el que Andrés Manuel se comprometió a no reelegirse y añaden que el documento que AMLO firmó públicamente este diecinueve de marzo este fue declarado inexistente inexistente perdón por su por esta oficina ya que en una respuesta oficial argumentó no haberlo encontrado en sus archivos a pesar de haber realizado una búsqueda exhaustiva perdieron el papel el papel donde se comprometió AMLO a no reelegirse lo este lo cierto es que muchos este hoy comienzan a cuestionar esta situación y pareciera que es una cortina de humo que está construyendo la presidencia yo se lo dejo ahí para que usted usted es el que tiene la última palabra este es un hecho el papel está perdido el presidente va a mandar a traer un notario para el día de mañana y públicamente hará nuevamente la firma lo que sí dicen muchos es que seguramente está desviando la atención por lo que ocurrió en baja california que ya el congreso ya amplió el periodo del gobernador este esto es un tema que no necesita no necesita ni siquiera del documento ya que el presidente está obligado como lo marca la constitución a respetar su periodo ni siquiera pensar en una reelección es viable en este país no se puede la constitución es muy clara y el presidente no tendría ni por qué estar firmándolo el presidente simplemente tiene que ajustarse a la ley yo se la dejo a usted es una nota que está comentándose mucho y bueno por lo pronto ya le está dando la vuelta a los titulares a los titulares